4 abrazos y un café, apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano, de todo. Escapamos juntos, ver el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo el Mar Caribe, viendo tu cintura, tú le coquetea, tú eres un cabullo, me gusta. Lento y contento, cara al viento. Lento y contento, cara al viento. Lento y contento, cara al viento. Y aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente. Vamos a meternos pa'l agua pa' que el viaje rico se siente. Y vámonos y tropical por toda la costa a chinchorreal, de chinchorro a chinchorro, paramos a darnos una medalla. Bien fría, pa' bajar la sequía, un poco de bomba, ni unos tragos de sangría. Pa' que te suelte poco a poquito, porque pa' vacilarnos hay que salir de Puerto Rico. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo el Mar Caribe, viendo tu cintura, tú le coquetea. Baby, tú estás duro y me gustas. Lento y contento, cara al viento. Lento y contento, cara al viento. Lento y contento, cara al viento. Y, oh, y, oh, y, eh. Y, oh, y, oh, y, eh. Gracias por ver el video.